Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Pensa, pensa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Let the bass drum go like this 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 ¡Hey! ¡Mira como pita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga a brillar que subimos! ¡Venga! 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 ¡A mirar! ¡Venga! ¡Venga! ¡A mirar! ¡Venga! ¡Venga! ¡A mirar! ¡Venga! ¡Venga, meña que nos vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, meña que es tu primo! ¡Más volumen! ¡Venga, meña que es tu primo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Somos Atajo! 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 ¡Extasis! 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 ¡Vámonos! ¡Extasis! 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 ¡Va! Sube, sube 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 Infinite 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar esta noche? No, esta noche no. ¿Qué pasa? ¿Es por él? Yo no puedo vivir sin él. No, 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 no. ¡Es mi amor! Déjalo. Olvídate. No voy a poder. Es mi amor. Pero sé realista, él no te quiere. Es mi amor. Es un idiota. Pasa de él. Es un fil de putana. Él no te quiere. Yo lo sé. Está con otra. ¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo puede saberlo? La otra soy yo. La otra soy yo. La otra soy yo. Fiesta, fiesta. ¡Qué pasa! Fiesta, 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 f ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conectamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!